Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 62 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 13 horas con 10 minutos del día 3 de mayo del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria y la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadrina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 9 de 11 de Diles. Es cuanto. Existente el quórum, se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio suscrito por el ciudadano José Alfredo Martín Martín, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Norberto Venegas Iñigue, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A, de la propiedad privada ubicada en la calle Juan N. Cumplidos y Número, Colonia Pozo del Monte, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Rosa Maura Pelayo Corona, con una superficie de 102.00 metros cuadrados. Inciso B, de la propiedad privada ubicada en la calle Tepeyac Número 265, Colonia Centro, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María de Los Ángeles Franco Franco, con una superficie de 261.50 metros cuadrados. Inciso C, de la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatlán-San José de Gracia, sin número, fraccionamiento La Loma, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Gerardo López Garza, con una superficie de 498.64 metros cuadrados. Inciso D, de la propiedad privada ubicada en la avenida Guadalupe, sin número, delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Luz del Carmen Rubio Angulo, con una superficie de 149.03 metros cuadrados. Inciso E, de la propiedad privada ubicada en la avenida Guadalupe, sin número, delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatlán de Morelos, a favor de la ciudadana Rosa Barba Barrera, con una superficie de 148.55 metros cuadrados. Inciso F, de la propiedad privada ubicada en la calle Ocampo, número 63, delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Ramón Barba Franco, con una superficie de 111.98 metros cuadrados. Inciso G, de la propiedad privada ubicada en la calle Laurel, número 700, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Luis Ramírez Limón, con una superficie de 148.54 metros cuadrados. Inciso H, de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa, número 53, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Liliana Milagros Isaac Rodríguez, con una superficie de 32.86 metros cuadrados. Inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Sierra Nevada, número 318, fraccionamiento Sierra Hermosa, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Saúl Alejandro Vera Flores, con una superficie de 210.85 metros cuadrados. Inciso J, de la propiedad privada ubicada en la calle Tercera Privada, Ávila Camacho, número 67, en la ciudad de Tepatlán de Morelos, a favor de la ciudadana Marta Villalobos López, con una superficie de 106.00 metros cuadrados. Inciso K, de la propiedad privada ubicada en el libramiento norte, número 2, delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Carlos de la Torre Torres, con una superficie de 234.22 metros cuadrados. Punto número 4. Mediante oficio suscrito por el ciudadano José Alfredo Martín Martín, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Norberto Venegas Iñigue, secretario general, solicitan se autoriza el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acciones urbanísticas por objeto social, así como el pago de las áreas de excesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por el concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, de lo siguiente. Inciso A, propiedad privada a favor de la ciudadana blanca Érica de Loza López, ubicada entre la calle Juan José Arreola y calle José Rogelio Álvarez, sin número. En la actualidad calle José Rogelio Álvarez, número 1675, colonia denominada Popotes, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 425.67 metros cuadrados. Inciso B, propiedad privada a favor del ciudadano José Humberto de Loza López, ubicada en la calle José Rogelio Álvarez, sin número. En la actualidad José Rogelio Álvarez, número 1662, colonia denominada Popotes, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 123.87 metros cuadrados. Inciso C, propiedad privada a favor del ciudadano José Eduardo Delgadillo Cano, ubicada en la calle Carlos Fuentes, sin número. En la actualidad, en la calle Carlos Fuentes, número 819, colonia denominada Popotes de Abajo, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 131.803 metros cuadrados. Inciso D, propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Ortega Pérez, ubicada en la calle Juan Manuel, número 76, Delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 107.86 metros cuadrados. Inciso E, propiedad privada a favor del ciudadano Alejandro Pérez Valdivia, ubicada en la calle Tierra Blanca, sin número. En la actualidad, calle Tierra Blanca, número 1141, colonia denominada La Loma de Arriba, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 124.43 metros cuadrados. Inciso F, propiedad privada a favor del ciudadano Julio Tejeda Melano, ubicada en la calle Pino, sin número, entre Avenida González Carnicerito y calle Claveles. En la actualidad, calle Pino, número 667, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 169.58 metros cuadrados. Inciso G, propiedad privada a favor de la ciudadana Olivia Reyes López, ubicada en la carretera Tepatlan y Agualica, sin número. En la actualidad, carretera Tepatlan y Agualica Norte, número 1391, colonia denominada Apopotes, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 253.093 metros cuadrados. Inciso H, propiedad privada a favor de la ciudadana María del Carmen Villaseñor González, ubicada en la calle Pino, número 663, entre Avenida González Carnicerito y calle Claveles, colonia denominada El Zapote, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 207.54 metros cuadrados. Inciso I, propiedad privada a favor del ciudadano Héctor Ricardo Gutiérrez García, ubicada en la calle Francisco Sarabia, sin número. En la actualidad, calle Francisco Sarabia, número 227, delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 512.462 metros cuadrados. Inciso J, propiedad privada a favor de la ciudadana Nicolás Agualica Casillas, ubicada en la calle Justín Rivera, sin número. En la actualidad, calle Justín Rivera, 456, colonia denominada Pozo del Monte, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 208.33 metros cuadrados. Inciso K, propiedad privada a favor del ciudadano Javier Trujillo Castellanos, ubicada en la calle San Jorge, número 367, fraccionamiento San Pablo, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 118.81 metros cuadrados. Punto número 5. A favor del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.884.850 metros cuadrados, como área de sesión para destinos y una superficie total de 6.909.667 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades. Del desarrollo denominado Prados Providencia, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatlan, por el camino a Santa Bárbara. Punto número 6. Con el oficio número X2OTUS198, diagonal 2024. Suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen reconocimiento a esta comisión que no tiene ningún inconveniente. En la petición realizada por el licenciado Arnoldo Ibarra Navarro, apoderado general de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular, Luz de la Tarde, SCL, en donde solicita autorización para la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado Prados Providencia, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatlan, siendo los siguientes nombres. Vialidad Local 01, calle Marmon. Vialidad Local 02, calle Porfidio Rojo. Vialidad Local 03, calle Benjamín Álvarez Chavira. Continuación. Vialidad Local 04, calle Granito. Vialidad Local 05, calle Cantera Rosa. Punto número 7. Mediante oficio número 2, OTU 199, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan seguimiento a los acuerdos de ayuntamiento número 733, guión 2021, diagonal 2024, y 734, guión 2021, diagonal 2024. Punto número 8. Por medio de oficio 2, OTU 200, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan lo siguiente. Inciso A. Aprobación del proyecto ajustado del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Inciso B. Se autoriza el envío del programa municipal de desarrollo urbano de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADED, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Inciso C. Una vez obtenido el dictamen con congruencia, se publica el proyecto del programa municipal de desarrollo urbano en la caseta municipal y se solicita su registro en el registro municipal, perdón, registro público de la propiedad. Punto número 9, puntos varios. Punto número 10, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Informo para que se tome en cuenta en la lista de asistencia que se integró el síndico Rigoberto González. Ahora sí, bienvenido, síndico. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del día. Se aprueba por decisión unánime. Ahora le doy la bienvenida al licenciado José Alfredo Martín, al arquitecto David Martín del Campo y al arquitecto Pedro Paul Flores, que hoy nos acompaña. Gracias por darnos su tiempo. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante oficios suscritos por el ciudadano José Alfredo Martín Martín, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Norberto Venegas Iñiga, secretario general, donde solicita se autoriza emitir decreto formal de regularización de los 11 predios antes mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. Bien, pues en este punto se pide se autoriza emitir el decreto formal de regularización de los 11 predios antes mencionados. Comentarles que ya se cuenta con el expediente completo en la oficina de regularización de predios, los cuales ya pasaron para su revisión en la Comur y en la Prodeur, y cuentan con dictaminación de la Prodeur. De la Prodeur. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? No. Si es así, les pido levantar su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Bien, se aprueba por decisión unánime. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante oficio suscrito por el ciudadano José Alfredo Martín Martín, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Norberto Venegas Iñiga, secretario general, solicita se autoriza el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acciones urbanísticas por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco de los 11 predios antes mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. Esto tiene que ver con autorizar un convenio para que la gente pague lo que en su momento debió haber pagado quien hizo la subdivisión del predio. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? No, si es así, les pido levanten su mano para aprobar el punto expuesto. Se ha aprobado por audición de ánimo. Y damos lectura al siguiente punto. Con su permiso, punto número 5, mediante oficio ex-14-016-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Placenzi, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, haciendo el conocimiento de esta comisión la petición realizada por licenciado Arnoldo Ibarra Navarro Apoderado General de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular Luz de la Tarde, SCL, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepecán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.884.850 metros cuadrados, como área de sesión para destinos y una superficie total de 6.909.667 metros cuadrados, como área de sesión para viaridades, del desarrollo denominado Prados-Providencia, ubicada en el suroeste de la ciudad de Patitán, por el camino a Santa Bárbara. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Bien, si es así, les pido levantar su mano para aprobar el punto expuesto. Se aprueba por decisión unánime. Y le damos lectura al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6, con el oficio número X2, Otus, 198, diagonal, 2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por licenciado Arnoldo Ibarra Navarro, apoderado general de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda Popular Luz de la Tarde, SCL. en donde solicita autorización para la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado Prados Providencia, antes mencionado. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Alguna duda con el punto expuesto? Bien, si es así, les pido levanten su mano para aprobarlo. Se aprueba por decisión unánime. Y continuamos con el siguiente punto. Con su permiso, punto número 7, mediante oficio número 2 o 2199, diagonal 2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan seguimiento a los acuerdos de ayuntamiento número 733, guión 2021, diagonal 2024, y 734, guión 2021, diagonal 2024. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Si es así, les pido levanten su mano para, si están a favor. Se aprueba por decisión unánime. Continuamos con el siguiente punto. Con su permiso. Punto número 8, por medio de oficio 2 o 2200, diagonal 2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan lo siguiente. Inciso A, aprobación del proyecto ajustado del programa municipal de desarrollo urbano para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Inciso B, se autoriza el envío del programa municipal de desarrollo urbano a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADED, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Inciso C, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publica el proyecto del programa municipal de desarrollo urbano en la Gaceta Municipal, y se solicita su registro en el registro público de la propiedad. Es cuanto. Gracias, secretario. Si hay alguna duda o comentario, también nos acompaña el arquitecto David Martín del Campo. Si alguien tiene alguna duda, es momento para que la aclare. Si no, pasamos. Los tengo un par. Ok. Adelante, síndico. Muchas gracias. Y bueno, ya nos expusieron ahí sobre el tema de este, en la mesa de trabajo, pero a mí sí me gustaría saber la opinión del jefe de ordenamiento territorial y planeación sobre el tema que está ahorita en la mesa en el sentido de que si bien el Instituto Municipal de Planeación pues es el encargado de pues ahora sí que de promover, investigar, evaluar y monitorear la planeación gubernamental y participativa en los temas no solamente de planeación urbana, sino también económico, sociales y ambientales, pues el proceso de este tema que es el Programa Municipal de Servir Urbano pues pasa por la jefatura que el arquitecto David Martín del Campo tiene a cargo, lo que sí me interesaría escuchar su opinión técnica o la opinión que quiera dar respecto a este tema porque ahí van a ser todos los procesos prácticamente. Gracias, gracias, les pido levanten su mano están a favor de darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo bien, adelante muchas gracias regidor, buena tarde buena tarde a todas a todos, gusto saludarles bueno, creo que creo que en la exposición previa ya se expuso de manera más o menos clara y puntual comentarles que el municipio ya se comentó de manera previa el municipio de Tepatitlán no ha tenido nunca un programa municipal de ordenamiento territorial cuenta con planes de centro de población no de todos los centros de población del municipio solamente la cabecera que es el que se ha actualizado de manera digamos más periódica la última actualización de la cabecera municipal del plan de centro de población viene del año 2020 pero Capilla Guadalupe, Pegueros y San José de Gracia que son las delegaciones que sí cuentan con planes de centro de población de desarrollo urbano pues tiene más de 20 años que no se actualiza entonces creo que sí a manera general sí es un instrumento muy positivo muy necesario la misma ley no establece los instrumentos de planeación de ordenamiento territorial y el primero que debería de estar en línea pues sería el programa y no lo teníamos creo que sí va a ser de manera muy positiva sobre todo perdón en las zonas fuera de los centros de población que ya se están se están estableciendo aparte de los usos ya muy precisos agrícolas o de protección ecológica algunos que son zonas forestales pero ya se están estableciendo en el documento técnico los lineamientos lo que mencionaba el doctor Juan Ángel de Merutis que sí se puede que no se puede para poder dictaminar y dentro de los centros de población a raíz de las reuniones previas de los foros que se tuvo sobre todo con los colegios de arquitectos y de ingenieros se tomó la decisión de manejar una zonificación primaria solamente para que se puedan de esa manera actualizar los planes de centro de población es decir por ejemplo en la cabecera municipal o en Capilla y Guadalupe que solamente se está estableciendo la zonificación primaria se tendrá que trabajar en la actualización de los planes de centro de población tiene que haber un periodo de transición porque no podemos dictaminar con una zonificación primaria tiene que haber un periodo de transición en tanto se apruebe este programa y cuando se actualicen los planes de centro de población comentarles que en los centros de población ya cuando se trabajen ya por medio de la zonificación secundaria todos los usos y destinos y la zonificación ya bien precisa pues tendrá que afinarse ahorita se están marcando como parámetros generales creo que si tiene cosas muy positivas es muy necesario hay temas que por lógica pues cualquier proyecto de esta actualización es perceptible pero hay que entender que estos instrumentos son no son fijos es decir no porque se actualice va a quedar ya tal cual para siempre tienen sus periodos de actualización estos instrumentos tienen que irse actualizando pero creo que definitivamente si es un instrumento muy positivo muy necesario hay temas interesantes que ustedes ya tendrán que afinar aquí en el cabildo por ejemplo la venta de los derechos del CUS el famoso coeficiente de utilización son temas interesantes porque en la edificación cualquier edificación que se lleve a cabo se les va a dar digamoslo así un coeficiente de cajón y va a tener un tope máximo el coeficiente de utilización de suelo es se refiere a la cantidad de metros que se pueden edificar en un predio se va a tener un coeficiente de cajón y en base en como se incremente se va a cobrar tendrán que establecer ustedes en la ley de ingresos esa cuota pero sería muy importante ya lo menciona el documento técnico pero sería muy importante reprenderlo aquí en el cabildo que esos ingresos de los de los perdón de la compra del coeficiente así también como de la digamos de la compra de desarrollos anticipados se está también manejando un concepto para que los desarrollos en reservas de mediano y largo plazo pues también paguen o aporten tengan una aportación económica pero sería importante que esas aportaciones queden como le establece el documento en un fondo etiquetado para mejora de infraestructura y mejora de espacio público que no se vaya a ir al gasto corriente porque de eso se trata que esos recursos sean para mejorar el espacio público o la infraestructura pero bueno de manera general creo que es que es importante y creo que nos va a ayudar muchísimo sobre todo a dictaminar en las zonas donde actualmente pues no tenemos forma de dictaminar y se tienen que pedir planes parciales que francamente pues son muy muy largos muy fastidiosos los procesos de los planes parciales ya teniendo el programa se va a poder dictaminar y nos va a facilitar mucho las cosas pero en mi opinión a excepción de puntos como lo mencioné hace un momento que son susceptibles es normal pero creo que de manera general es muy positivo el instrumento mi punto de vista es que si nos va a ayudar bastante y creo que es un instrumento necesario y positivo muchas gracias gracias arquitecto perdón no más para aclarar rápidamente si ustedes analizan el punto que ha establecido como en tres pasos porque así lo marca la ley se tiene que primero aprobar por la comisión y el pleno una vez que se apruebe se tiene que solicitar el dictamen de congruencia en la CEMADED la dependencia del gobierno del estado ellos analizan el proyecto verifican que tenga congruencia con todos los instrumentos de planeación sobre todo los instrumentos estatales regionales y una vez que se analiza emiten un dictamen de que es congruente y una vez que ellos emitan ese dictamen se tiene que publicar en la gaceta municipal y registrar en el registro público para que tenga la validez legal no más aclararlo porque si ustedes analizan quedó establecido de esa forma el punto de acuerdo que se apruebe el segundo que una vez aprobado se solicite el dictamen de congruencia y el tercero una vez que se obtenga ese dictamen se publique y se registre no más para aclarar por si a alguien le llama la atención porque está en ese sentido es por esa razón muchas gracias ok, gracias arquitecto ¿alguna otra duda o comentario sobre este punto? les pido levanten su mano están a favor de darle el uso de la voz al arquitecto Pedro Paul Flores adelante es que normalmente los instrumentos de planeación son instrumentos estáticos y tardan mucho tiempo en actualizarse como fue el caso de Capilla de Guadalupe como fue el caso de los centros de población muchos municipios no tienen instrumentos de planeación los servidores públicos no tienen herramientas jurídicas para proteger el desarrollo urbano entonces este instrumento abre la puerta para cambiar el paradigma de la planeación en Tepatitlán y transformar la de planeación estática a planeación dinámica que se vuelvan instrumentos vivos otros implanes como el implan de Morelia el implan de Aguascalientes el implan de León establecen a través de sus reglamentos municipales y sus manuales de procedimientos el proceso para actualizar periódicamente los instrumentos sin tener que esperar muchos años para que esto ocurra el código urbano dice que el primer año de cada administración pública se puede revisar para ver si es necesario su actualización pero los otros municipios han establecido procedimientos para que no se tenga que no tenga que pasar tanto tiempo en actualizar mejorar agregar cosas que pues lo que un instrumento elaborado por una persona pues es muy perfectible entonces es nada más como comentario pues que se pueda seguir esta inercia que inició con el programa municipal de desarrollo urbano para actualizar o crear un reglamento municipal de gestión de la ciudad y agregar el procedimiento para estar actualizando periódicamente estos instrumentos y se vuelvan instrumentos con un ciclo de vida en permanente actualización es cuanto gracias arquitecto alguna otra duda o comentario acerca de este punto si es así les pido levanten su mano si están a favor se aprueba por decisión unánime adelante muy buenas tardes compañeros este me gustaría presidente de la comisión que el punto número 7 si no sé si nos podemos retroceder aprovechando que está aquí el arquitecto para ver si nos puede ampliar un poquito más la información sobre el punto número 7 claro que sí gracias arquitecto podría darnos una explicación sobre el punto número 7 perdón con gusto regidor muchas gracias bien comentarle este punto este punto número 7 es referente a un desarrollo prácticamente ya está hecho un desarrollo de urbanización denominado las lomas si ustedes para que tengan una referencia de la ubicación digamos que está a un costado o colinda con el fraccionamiento lomas del real y colinda con la parte posterior del colegio chapultepec en este punto este fraccionamiento inicialmente años atrás que se les dio la autorización de urbanización la licencia de urbanización las áreas de cesión para destinos se les autorizaron dentro del desarrollo pero es un desarrollo cerrado y cuando ellos se acercan a la dependencia se les hizo saber porque ya se había tocado ese tema de hecho así lo marca la propia ley pero ya se había tocado ese tema en sindicatura en la misma presidencia municipal de que no se van al menos en esta administración no se van a recibir fraccionamientos cerrados con las áreas de cesión al interior porque las áreas de cesión para destinos tienen que ser públicas tienen que ser con acceso libre para todas las personas en ese momento se les pidió que las áreas de cesión tendrían que sacarlas del desarrollo ahí en ese mismo desarrollo o colindante pero no forma parte del fraccionamiento los propietarios los desarrolladores hicieron una parte de infraestructura del circuito de Braín González Luna es una vialidad principal esa parte lo hicieron como una obra complementaria al desarrollo ellos tienen garantizado o tengan garantizado el acceso por las calles de Lomas del Real más sin embargo obviamente por conveniencia también propia pues desarrollaron la parte del circuito para generar el acceso en un predio que no forma parte del fraccionamiento al ser vialidad principal ese predio del circuito de Braín González Luna ya se había aprobado aquí de manera previa por medio de un punto de acuerdo que se le reconociera esa superficie de 1900 y cachito de metros por ahí lo tienen ustedes en el expediente digital que se les compartió se aprobó que se le reconociera como área de cesión para destinos porque así lo marca la propia ley al ser una vialidad principal en un inicio ellos querían esos 1900 y resto de metros los querían utilizar en otras cosas pero se les pidió que para poder hacer ese cambio de las áreas de cesión internas pues se tomara en cuenta la superficie que es vialidad principal ya hay un punto de acuerdo donde se le reconoció y hay otro punto de acuerdo donde se aprobó iniciar precisamente el proceso de la permuta para que las áreas de cesión que inicialmente se les aprobaron adentro se trasladen o se permuten se cambien para la parte exterior se inició el proceso se ingresó al área de sindicatura el área de sindicatura lo turnó le solicita se solicitan hacer los avalúos porque así también lo marca el código urbano especifica que para las permutas tienen que ser avalúos comerciales no son catastrales es decir tienen que ser contravalores para que sea equitativo tanto para el municipio como para el particular ya se realizan los avalúos comerciales en este momento lo que se pretende es dar seguimiento continuidad para poder ya concretar esa permuta de acuerdo perdón de acuerdo a la de acuerdo a la permuta una vez haciendo los las comparativas o las diferencias de los espacios que se van a permutar que son cinco espacios propiamente es un espacio en el punto de acuerdo que ustedes tienen el EV el EV01 es una superficie de 548 metros el EV02 son 356 el EV03 son 290 el LI es 215 y hay una que es una restricción por paso de infraestructura que son 197 metros suman en total los cinco predios 1.607 metros cuadrados de acuerdo a los avalúos de acuerdo a los avalúos esos comerciales esos cinco predios tienen un valor comercial de 12 millones 765 mil pesos y el avalúo comercial de la fracción del circuito de Frey González Luna tiene un valor monetario de acuerdo a los avalúos de 16 millones 200 mil pesos es decir una vez ya hecha esa comparativa y trasladando la diferencia de dinero al valor de la vialidad principal les restan a ellos todavía a su favor 408 metros cuadrados ahorita lo que se pide es poder concretar esa permuta para poderles recibir el practionamiento y poderlo ya finiquitar y reconocerles todavía esa excedencia de 408.92 metros cuadrados a su favor pero de una manera general en ese sentido va el punto comentarles que el circuito de Frey González Luna ellos ya desarrollaron la infraestructura ya está hecha ya están las realidades en concreto el camellón tiene un parque lineal ya tiene luminarias tiene toda la infraestructura es decir el municipio va a recibir una infraestructura necesaria que a lo mejor de otra forma pues no sería complicado creo que aquí pues es beneficio para ambos tanto para el municipio que reciben infraestructura de calidad bien hecha y el propietario para poder ya de alguna manera liberar su proceso de urbanización pero va en ese sentido el punto a manera en general muchas gracias bien gracias arquitecto David alguna duda o comentario está como raro este punto perdón porque hace rato nadie nos percatamos que se leyó el punto y se sometió a votación pero no a consideración de los presentes ni siquiera sujeto a ver si teníamos alguna observación y ya fue votado como ahí que se hace licenciada adelante gracias presidente sí de hecho antes de que lo mencionara yo simplemente como efectivamente tampoco me percaté lo único que me quedó de hacer en mis anotaciones es precisamente que como ya fue votado pues abstenerme en este tema a la sesión de pleno claro es lo que voy a hacer porque sí se vio muy rápidamente porque hasta mencionaron mi nombre para votar porque apenas estaba como agarrando el hilo del asunto sin embargo efectivamente ya fue votado yo al menos pongo a la mesa que en la sesión de pleno me voy a abstener porque tampoco me di cuenta hasta que tuvo a bien la regidora a solicitar que nos regresamos un poquito yo no me atrevía tanto entonces lo que voy a hacer es abstenerme en la sesión de ayuntamiento pues es cuanto adelante muchas gracias no de hecho es que la forma que está redactado todo eso está raro sí digo para mí como síndico municipal miembro de esta comisión el punto está clarísimo para mí yo lo que no me queda claro es esta redacción que pusieron que da a entender o da a pensar algo malo así es pero en el fondo ya está revisado ya hemos tenido varias reuniones ya lo hemos platicado le comentaba al arquitecto David que por qué está así así pues no y me dice el arquitecto David que él no lo envió así o sea si checan el arquitecto David envía al regidor Luis Enrique Mariscal Casillas que ahí está anexado como es el punto pero en el orden del día supongo yo que el orden del día lo realizan en la sala de regidores o sea en el orden del día no sé por qué quien lo redactó puso esto pero realmente no está así la petición del arquitecto David hacia la comisión nada más para dejar claro la petición del arquitecto David en este punto es clarísima ahí está a se autorice llevar a cabo la permuta bajo los términos que establece el artículo bla 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 ya lo comentaba David b la permuta mencionada en el inciso anterior se realice a cambio de una parte del predio con superficie bla 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 se de acuerdo a los abuelos comerciales que ya también comentó los predios a permutar los valores de estos predios el punto de una vez a la comparativa de forma por ser los valores bueno está claro el punto pero no fue presentado en el orden del día como él lo solicitó y obviamente todos a leerlo que onda yo también porque aparte fue un tema polémico que nosotros solicitamos mayor información que nunca nos llegó bueno ahí si yo no sé quién debió darle la información supongo que este presidente de la comisión no lo sé igual aquí también está el director jurídico víctor si tienen algunas dudas respecto al tema jurídico ya el técnico pues ahí también nos puede ayudar de hecho toda la información bueno apenas se le hizo llegar hoy en la mañana el de las lomas por ahí todo completo nada más sobre si no sé y bueno perdón ya como efectivamente está votado el tema pero está votado el tema para subirlo a pleno ayuntamiento así es ya en estos días está toda la información para que puedan checarlo pueden revisar si tienen dudas pues en la sesión se pueden preguntar o antes si se pueden resolver en ese sentido no le doy no ya que cada quien cumpla cumpla con la responsabilidad de de revisar la información que ya nos entregaron en el grupo este y como siempre aquí podemos votar a favor y allá en contra o viceversa es correcto así es adelante si yo nada más también gracias presidente reafirmar lo que dice el síndico que efectivamente la solicitud del arquitecto ahí está vuelvo a repetir yo asumo mi responsabilidad a la hora de votar cuando efectivamente también reitero lo que dice la regidora Susana en cuanto había sido un tema muy discutido no voy a utilizar la palabra polémico sino muy discutido en varias sesiones y la forma en que pasó hasta si efectivamente causó extrañeza más que otra cosa y pues nada asumir nuestra responsabilidad en cuanto a la a la votación que ya hicimos pero sí claro que también causó rareza en cuanto a un tema tan tan discutido y que pasara sin más preámbulos acá se sorprendieron mira que era fácil entonces pues eso no si la información estaba ahí es clara muchas veces el arquitecto nos ha presentado esa información y nada más pues asumir nuestra parte como tomadores de decisiones que no nos percatamos si no le leímos bien en mi caso fue un tema de confusión pero también asumo mi responsabilidad y pues cada quien como dice la regidora asumiremos como tomadores de decisiones nuestra responsabilidad yo adelanto yo la verdad en cuanto a me siguen quedando dudas me voy a abstener tibios ni diosito los quiere es cuanto gracias regidora alguna otra duda o comentario ok entonces le dan lectura al siguiente punto con su permiso punto número 9 puntos varios es cuanto algún punto varios ok entonces damos lectura al siguiente punto punto número 10 clausura es cuanto siendo las 13 horas con 54 minutos del día 3 de mayo del 2024 damos por terminado los trabajos de esta comisión muchas gracias a todos que tengan un excelente fin de semana que tengan